En las últimas horas, dos impresionantes robos a extranjeros se presentaron en la ciudad de Medellín. En uno de los casos, los delincuentes lograron ser capturados y en otro, las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa para dar con los responsables. Erika Zapata, cuéntenos qué fue lo que pasó, qué dicen las autoridades. Muy buenas tardes. Según algunos expertos, es complejo el panorama de seguridad para muchos extranjeros en la ciudad de Medellín. En las últimas horas, se registraron dos casos de hurto. Uno aquí, en el centro de Medellín, donde me encuentro, específicamente en el Parque Berrío, venía un extranjero caminando por este lugar, cuando de pronto es abordado por tres mujeres que a patadas y mordiscos le roban el celular. La policía hizo presencia en el lugar, capturó a estas tres mujeres. El otro caso se presentó en el Cerro El Volador. Ahí sí, los delincuentes en este momento no han sido capturados. Eso sí, hay una recompensa de 10 millones de pesos. El panorama no está fácil para las personas en Medellín, incluidos los extranjeros. Como hienas, estas tres mujeres, a punta de patadas y mordiscos, robaron a un ciudadano británico en el centro de la ciudad. Nadie hizo nada para impedirlo. Afortunadamente, la policía las capturó. Gracias a la reacción por parte de nuestros operadores del canal de monitoreo de ciudad, nuestras cámaras de seguridad, se logra evidenciar cuando tres ciudadanas de nacionalidad venezolana hurtan a un ciudadano un celular. La inseguridad siempre persiste aquí en el centro. No faltaría que no hayan robos o intentos de robos. Falta más agentes para hacer su labor de vigilancia. Pero no es el único caso. Este es el momento cuando una pareja de ciudadanos polacos van contentos por el Cerro El Volador, disfrutando de una tarde de sol. De pronto, dos delincuentes aparecen, los roban y los golpean. Minutos después, una de las víctimas publicó este video. Fui atacado por dos hombres. Uno de ellos me golpeó en la cabeza con un cuchillo y tengo un dolor de cabeza enorme en esos momentos. Tengo que bloquear mis cuentas bancarias. Es loco todo esto. La captura de uno de los delincuentes quedó registrada. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para dar con la captura de este hombre. No hay una estrategia de seguridad real. La policía no la tiene, no la ha implementado. Para proteger a tantos turistas nacionales y extranjeros que están viniendo a la ciudad de Medellín. Son muchos los que están llegando acá. Y hay sitios que se están convirtiendo en lugares peligrosos para los extranjeros. En lo que va del 2023, más de 20 extranjeros han muerto en Medellín por múltiples causas. Le preocupa a los habitantes que el turismo, que tanto le hace bien a la ciudad, se vea en desventaja por cuenta de la inseguridad que al parecer no da tregua.